Hola, en el presente video vamos a mostrar la validación de un documento PDF con firma digital avanzada por medio del servicio de firma digital del Banco Central de Costa Rica. El Banco Central ofrece servicio de firma que se encuentra en la página web de Central Directo, accediendo por medio de la URL www.centraldirecto.fi.cr. Al ingresar a esta página, seleccionamos la opción de firma digital. En esta página se nos muestra dos opciones. La validación de documentos firmados digitalmente y la revocación de certificados. La opción de revocación de certificados lo que permite es que en caso de pérdida de la firma, usted pueda revocar dicha firma con el fin de evitar de que sea utilizada por alguna otra persona. Para este video, seleccionamos validación de documentos firmados digitalmente. Posteriormente, nos aparece el botón de seleccionar archivo. Al presionar este, debemos de buscar el archivo que se desea validar. Una vez seleccionado el documento, se debe de marcar el check no soy un robot para continuar con la validación. Posteriormente, se debe de presionar el botón de validar. El sistema realiza el proceso de validación y da como resultado la siguiente información. Un resumen donde se muestra el estado general del documento con respecto a todas las firmas aplicadas en el mismo. Una parte de firmantes donde se muestra el nombre de cada uno de los firmantes y el resultado de cada una de sus firmas. Y un detalle donde se muestra el detalle de la revisión de cada una de las firmas aplicadas en el documento. De esta manera, se podrá verificar el estado general del documento y si las firmas están directamente aplicadas. Al final, se presiona el botón de finalizar. Posteriormente, se muestra la ventana si desea validar otro documento. Para este ejemplo, le indicamos que no, por lo que nos envía de nuevo a la ventana con las opciones del servicio de firma digital. Al final, se translate el botón del